presentar el equipo del fútbol club barcelona en frente al manchester united esto pinta lindo fernando porque fíjate las tribunas cómo están todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido ojo con el que tiene ahora ojo y llegó el primero qué manera de arrancar y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular entretenido hasta ahora uno a cero estamos punto final le ha puesto la defensa este ataque holand balón para karim benzema titian rí se ha quedado sin el balón el cuadro culé terstegen en portería van dyke de bruyne en cuncu ahí la juega benicius ahí le llega el apoyo ruth gulit que se queda con el balón balón para karim benzema el jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño ha robado muy bien el balón abajo ojo que le pega gol del barça gol del barça y a pesar de que tenía mucha gente por delante no le importó sacó el tiro y marcó y por ahora el marcador está 2 a 0 entra bien pero no se queda con la pelota titian rí benzema titian rí puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron en cuncu ericius jr clarísima oportunidad gol gol golozo la verdad fernando no me cansaría de ver este gol fíjate que estaba rodeado de varios jugadores y sin embargo la insistencia hizo que consiguiera un golazo ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo va a mover la pelota el manchester united desde el medio nos ponemos las pilas para arrancar magnífico ahí abajo benzema qué manera de perder el balón jude bellingham y está estos son los jugadores que nos sorprenden cada fin de semana o hasta entre semanas el partido porque realmente presionado que estaba y sin embargo se supo desenvolver de las mil maravillas y consiguió el gol se pide francia contra el barcelona esto pinta lindo fernando porque fíjate las tribunas como están todos expectantes y nosotros más para ver este gran partida ahí estoy por el cierre y ahí está y llegó el primero qué manera de arrancar y fernando esta jugada normalmente tienen que terminar en goles la jugada preciosa y la definición exquisita francia se ha adelantado gracias ese gol ajraf jude bellingham en cuncu de bruyne qué buen anticipo benzema este chico vio perfumo jugar alguna vez musa diaby qué bien parado que estaba para cortar rashford veremos si francia puede crear peligro acá se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma aquí puede haber peligro era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo el peligro se esfuma el árbitro que corta el juego hay tiro libre para francia musa diaby se ha parado muy bien para cortar ese balón qué gran servicio limpio limpito para robar el balón en cuncu de bruyne se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima se puede venir el empate recupera la pelota de manera magistral y si no penal se va a jugar un minuto más en este compromiso hasta acá ha llegado la cosa para el rival el árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte mueve desde el cintro el barcelona y arranca la segunda parte nosotros nos ponemos las pilas ya vi y la tiene esa pelota es buena cuidado gol el barcelona y ahora empatado de nuevo la verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mira como quedó el defensor y la pizarra por ahora uno a uno Rafael Varane Gianluca Zambrota llegó a poner fin al juego a sacar desde el fondo ahora Marquinhos le queda todavía media hora el compromiso Virgil van Dijk Ahraf Moussa Diaby en Cuncu Inicius Junior gigantesca tajada es tiempo para una sustitución en el cuadro francés lo están apoyando a De Bruyne en el ataque gol Vini Vini Vinci Vinicius lo hizo una definición de enorme calidad este gol será definitivo en el resultado del partido entra bien pero no se queda con la pelota va y le pega gol al Barcelona dos de ventaja le están sacando los contrarios señores yo creo que nadie se lo esperaba solamente él se tuvo confianza le salió un tiro muy potente y a festejar hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra tres a uno ha llegado muy bien a robar la pelota se han jugado ya treinta y ocho del segundo tiempo ahí la juega Vinicius la hace bien recuperando la pelota gran pelota prepara la garganta solo el arquero impide el segundo gol del partido los nervios lo traicionaron gol lo clavó Valdai estos jugadores que no perdonan cuando quedan frente al arco a ver señor directo por favor muéstreme otra vez el centro que fue muy bonito ahora yo no sé si estaba bien parado pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco y con esto llegamos al cuatro a uno en la pizarra se termina el partido victoria del Barça ¡Gracias! ¡Gracias!